campeones y campeonas bienvenidos a este nuevo vídeo de constancia y ganancia les habla david vázquez recuerden que me pueden encontrar en google de esa forma constancia y ganancia o en youtube hoy vamos a ver cómo es posible ganar más de 60 dólares así como les digo más de 60 dólares gratis entonces en colombia serían 190 más de 200 100 mil pesos colombianos no está nada mal y es de la siguiente manera tienen que ir al enlace que les voy a dejar abajo se los voy a pegar acá y cuando ustedes ingresan les va a decir que david vázquez los ha invitado a probar coinbase si lo tienen pues y mucho mejor van a seguir más adelante los pasos si no tienes coinbase es un es un sitio web donde tú puedes comprar disco o cualquier otra cripto moneda pero ellos han lanzado una promoción muy importante entonces por lo cual debes estar registrado entonces te registras nombre apellido correo una contraseña certifica que es mayor de 18 años si no es así pues puede crear la cuenta de un familiar suyo que si sea mayor de edad y pues al fin después de este paso les va a pedir posiblemente que le verifiquen entonces pueden subir su dni o su cédula o su pase de licencia conducir y pasamos al siguiente paso entonces importante registrarse en coinbase de forma fácil solamente unos sencillos datos después de esto vamos a dirigirnos cuando usted ya entre en su dashboard yo aquí ya tengo mi cuenta abierta vamos aquí a donde dice gane 50 en estela es completamente gratis pero recuerden en este vídeo si usted dice hoy pero yo ya me sé eso no 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 yo dije en este vídeo aquí vamos a ganar más de 60 entonces es importante que estén conectados acá ya después de que hayan iniciado esto y entonces si no se ha suscrito suscríbase y de like campanita para que esté atento a todo lo que subimos acá en el canal listo entonces aquí nos vamos y dice que hay que mirar unos vídeos y vamos a invitar a unos amigos entonces cuando vemos unos vídeos ellos nos van a dar al final una encuesta como esta promoción fue tan grande pero tan grande ahora nosotros debemos esperar a que nos llamen en la lista por lo cual debemos dar aquí en join listo y no se preocupen por los vídeos cuando les llegue la notificación de que ya ustedes han sido seleccionados entonces que tienen que hacer van a contestar este sencillo cuestionario que ellos le van a dar estas son las respuestas pero entonces yo se las he colocado todas en una sola imagen al final usted va a ganar vea invite a cuatro amigos y cada uno le podrá llevar 10 dólares o sea si usted invita hasta cuatro amigos ganará 40 dólares más 10 dólares que ellos le darán completamente gratis después de que genere la lista listo entonces hasta este momento serían 50 dólares listo cuál es de dónde vamos a sacar el resto muy sencillo ya que usted se registró en coinbase con mi enlace que le dejé ahí abajo entonces qué vamos a hacer nos vamos a dirigir acá donde dice el si de dónde dice el coin base está muy muy metido y comprometido con esta tecnología lo sé y lo que hizo fue agregar esa promoción para seta cash para bat que es otra criptomoneda que se obtiene muy fácil y muy gratis tengo pruebas de pago más de 100 dólares completamente gratis usando esto está aquí arriba en la reproducción de acá arriba puede verlo navegar y gratis y otra criptomoneda que es o x entonces yo ya me apunte a las 4 1 2 3 4 ya dice que yo ya estoy en espera de la lista entonces igual en este nos van a dar un total vamos a ir acá a ver y nos dice que igual de la misma forma vamos a ver unos vídeos de unas lecciones y vamos a llenar un sencillo cuestionario listo entonces ellos lo que van a hacer es que cuando apenas nosotros estemos disponibles nos van a dar lo que equivale el precio de la criptomoneda a la promoción que ellos están dando listo si usted está en méxico posiblemente le aparece aquí la promoción de méxico o si está en venezuela en pesos o en dólares dependiendo si está en españa le aparecerán euros listo entonces de esta manera vamos a ganar más de 60 dólares que si hay pruebas de pago sí señores hay pruebas de pago y cuando yo ya ingrese la persona que yo ya llevo muchísimo tiempo en coin 20 o más de dos años registrado pero no había estado atento a esa promoción la persona que me la compartió pues me la dijo y me envió las pruebas de pago pues que se las mostraré en el próximo vídeo cuando ya estén lista y llene esto listo pero todavía no se vayan porque les voy a mostrar las respuestas por si tal vez les llega a ustedes entonces agreguen este vídeo a favoritos o guarden lo porque les voy a mostrar las respuestas de cada una de estas listo entonces vamos a irnos yo las tengo por acá para la de x lm este es un resumen de las preguntas que nos dieron no sé si las alcancen a ver voy a hacer zoom entonces son cuatro elecciones uno uno dos tres cuatro cinco elecciones para la de z cash son tres lecciones para la de bat 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 son tres lecciones pueden pausar el vídeo y tomar un pantallazo para la de hockey o x son tres lecciones y pues deben estar siempre que en esta opción en cela reclamar la opción claim y que lo agreguen a usted a la lista listo entonces de esta forma podremos ganar más de 70 dólares completamente gratis el enlace se los dejo abajo en la descripción aproximadamente con esto nos darán 50 en z cash creo que están en 7 en bat nos darán otros 7 y no x nos darán aproximadamente unos 3 dólares entonces si usted se verifica de una vez es posible que ya pueda reclamar esta promoción que está lanzando coinbase lo importante que se verifique para que le acumulen eso porque mi cuenta tal vez es muy antigua es posible que no esté esté en la lista pero si usted se registra y verifica su cuenta ahora mismo pásese por esta sección que como les dije es muy sencilla el enlace se los dejo ahí abajo y cualquiera de los dos el de registro y el de esta sección para ganar y de esta manera pues usted ganará más de 60 dólares directo a su cuenta en coinbase así que campeones una excelente semana y pase por constancia y ganancia puntocom tengan muchos éxitos nos vemos en telegram que les comparto mucha información nos vemos en facebook en los grupos de facebook para que se consiga sus propios referidos una excelente semana dios les bendiga